Cuando estoy con vos, hay revolución Me volas la cabeza en pedazos Bien adentro mío, siento tu explosión Y entro en shock Shock, shock Y entro en shock Shock, shock Vamos desde alto voltaje Y podés iluminar toda la habitación La energía me recorre y Siento que voy a perder el control Cuando hacemos contacto Por el aire volamos Dale no te apagues Desestabilizamos Me golpeas tan fuerte, tan magnético Nuestros cuerpos son polos opuestos Y me haces vibrar Como si encendieras mi sistema Y entro en shock Shock, shock Shock Y entro en shock Shock, shock Shock Por este alto voltaje Y podés iluminar toda la habitación La energía me recorre y Siento que voy a perder el control Cuando hacemos contacto Cuando hacemos contacto Por el aire volamos Dale no te apagues Desestabilizamos No, 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 no Y entro en shock Si eres con vos No dejemos la habitación Y entro en shock Si eres con vos No paremos nunca No, 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 no Electrocutados Y aquí en el labio Nos miramos Fijo Y nos devoramos Nuestra piel eleva Su temperatura Cuando estamos acá Te dejamos dudas Tengo tu chito pa' Estoy venida No tengas miedo pa' Subirte arriba Quiero que me hagas Lo que a vos te guste Que nadie te inhiba Que nadie te asuste Potente, presente Arriesga la guerra Convídame un poquito De tu gloria Volte a tu gente Con vos me complemento Te siento más yacente Con vos quiero la guerra Me siento tan ferviente No tengas miedo pa' Subirte arriba Móntame todo pa' Se pega el tira Vamos bonito Entremos en shock Yo soy la nena Que quiero estudiar otro Voltaje Y podés iluminar Toda la habitación La energía me recorre Y siento que voy a Perder el control Cuando hacemos contacto Por el aire volamos Dale, no te apagues Desestabilizamos Es Ramses Sal Gedad Lo que Loco Gracias.